Las maravillas Quiero contarles lo que en mi vida hizo el Señor Cada momento siento el gozo y cada latido de mi corazón Las maravillas Quiero contarles lo que en mi vida hizo el Señor Cada momento siento el gozo y cada latido de mi corazón Por el cuarto y yo, mi hermano, gocemos de la salvación Por el cuarto y yo, mi hermana, gocemos de la salvación Por el cuarto y yo, mi hermana, gocemos de la salvación Por el cuarto y yo, mi hermana, gocemos de la salvación Música Música Las maravillas Las maravillas quiero contarles lo que en mi vida hizo el Señor El cual por gracia fui recibido por Jesucristo mi Salvador Cada momento siento el gozo y cada latido de mi corazón El cual por gracia fui recibido por Jesucristo mi Salvador Por el cuarto y yo, mi hermana, gocemos de la salvación Por el cuarto y yo, mi hermana, gocemos de la salvación Con el cuento y yo, mi hermano, gocemos de la salvación Con el cuento y yo, mi hermana, gocemos de la salvación Gracias por ver el video